Estas son escenas de la recién estrenada película chilena en la gama de los grises, dirigida por Claudio Marconi y protagonizada por Francisco Celay, acompañado de Emilio Edwards y Daniela Ramírez. El mismo Francisco nos cuenta más acerca de su rol y la importancia de esta cinta. Claudio me llamó, me mostró el guión, yo lo leí y fue un reto fascinante la verdad, porque la historia es muy bonita y hacer el personaje protagónico a Bruno en este caso era bastante complejo porque había altos grados de drama psicológico. Bruno es un arquitecto que viene, está recién divorciado de su mujer, tiene un hijo, está en una crisis existencial en su vida y va descubriendo su sexualidad cuando conoce a un compañero de trabajo, a un hombre con el cual trabaja. Pero ¿quién es Francisco Celay? ¿Quién es el actor tras este complejo personaje con gran carga emotiva que llegó a los cines nacionales esta semana? ¿Tú naciste en Concepción? Sí, ¿cómo sabía eso? Nadie sabe eso. Mira, la verdad que nací en Concepción, pero nos vinimos de ir a Santiago cuando yo era muy chico, tenía dos años la verdad. La carrera, claro, empezó con... Primero hizo una película más pequeña, digamos, con unos cabros de la escuela de cine y después, claro, el super boom con el rumpi ahí con grado 3. Francisco, de 37 años, tuvo participaciones en algunas teleseries, como No abras la puerta, Primera dama y Chipe Libre, pero su fuerte ha sido el teatro y las películas. He hecho bastantes teleseries, siempre personajes más secundarios, los llamados bolos. Tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de hacer cine, trabajé con Raúl Ruiz en la última película, es una experiencia muy bonita. Otra experiencia notable, por supuesto, fue haber trabajado con Andrés Wood en Echoes del Desierto, en la serie Echoes del Desierto, hace como dos años ya. Y mucho teatro también, mucho teatro. He hecho teatro, ahora hace un año estoy lanzándome a la dirección, a escribir, a hacer dramaturgia. El actor también está interesado en el formato de las series de televisión. Trabajó en Los Archivos del Cardenal, Echoes del Desierto y en Fabulosas Flores. Tengo proyectos de serie también que estoy desarrollando, que estoy escribiendo yo. Hice también Las Fabulosas Flores. Bien, fue súper entretenido, fue súper entretenido porque el Leo creo que quiso hacer una serie con un poquito más de riesgo, con un humor que la verdad servía un poco para refrescar lo que él venía haciendo. Pero sin duda el paso más importante en su carrera como actor lo vive hoy, con En la Gama de los Grises, película en la que saltó desde los personajes secundarios a un importante rol protagónico. Es uno de los trabajos más importantes que he hecho, por supuesto, y en ese sentido fue fascinante poder hacer un protagónico con tanta incidencia en la película como tenía Bruno. No es falsa modestia la verdad, es un trabajo más, siempre me lo he tomado con mucha humildad lo que hago. La película que habla sobre la historia de amor entre Bruno, interpretado por Francisco, y Fer, el personaje de Emilio Edwards, aparece en las salas nacionales en un contexto particular del país, en el que se comenzaron a firmar los primeros acuerdos de unión civil entre personas del mismo sexo. Esto nos cuenta Francisco sobre la importancia de este momento para la promoción de la película y su propia carrera. Fue una suerte, no estaba para nada premeditado esto de lanzar la película justo cuando están habiendo las primeras uniones civiles, a partir de la ley de la AUC, y claramente las expectativas son que la película agarra mucho más fuerza de acuerdo al contexto, de acuerdo a todo lo que está pasando, ¿verdad? La expectativa es que ojalá mucha gente, gente gay, gente hetero, gente chica, alta, flaca, gorda, cualquier tipo de gente da lo mismo, ojalá que vaya a ver la película y ojalá que sí lleguen más peguitas a partir de la película, eso sí. Francisco es actualmente parte del grupo de los nuevos y prometedores actores nacionales y podría convertirse en el galán de los siguientes productos de ficción nacional. ¿Qué te parecen estos nuevos galanes que se toman la pantalla? ¿Cuál de ellos es tu preferido? Todo un mino Francisco Celay, pero nunca tanto como... Francisco ahora es una cara más conocida, pero él ha hecho muchas cosas en televisión, de hecho ahora hace poco él era parte de unos policías de la poseída, sorry. Está la bola así, Francisco Celay, mijito rico, ay no escuché nada por solo mirarlo, lo dice la bola así, sorry. Oye, a las cabras les gusta un famoso lindo y lo agarran al tiro, buena onda, me gustan estas chiquillas de ahora. José, tú... Yo encuentro que esos labios que tiene son impresionantes. Análisis en mi sección, análisis de guachón. Esos labios que él tiene, chiquillas, sí o no, que son impresionantes, esos labios así grandes. Yo si me encontrara con él, ¿sabesle qué le diría? ¿Qué es? Le diría, oye, si me lo... Cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es? No, medio mío, medio mío. Yo le diría, si me lo encontrara Francisco al frente, le diría, oye, siempre quería saber qué se siente, que te den un beso con esos labios. ¡Ah! ¿Cuántas garritas le das? ¿Cuántas garritas le das? ¿Le das cuántas garritas? Y mi calificación... Ah, no, vamos a leer primero. Mi calificación para él son cuatro... ¡Ah! ¡Tenemos un beso con el tuit de un falto! Oye, en el tuit tenemos a... Guille González dice, él era policía, Quinteros en la poseída. Ahí lo vi, ahí lo conoció con el hashtag intrusa otra vez. ¡Ah! ¡Ah!